No volverá a pasar Lo siento, no puedo ¿Por qué? ¿Por qué? Es fácil pedir perdón Cuando tú traicionas Es fácil decir amor Otra vez perdóname Es fácil olvidar lo que hiciste Pero no borrarlo Hay cosas que se quedan clavadas Como una espina Y te quieren el alma Y te roban los sueños Y te quedas sin nada Solo con recuerdos Aunque por amor se perdone hacerlo Tengo miedo Porque donde hubo pasado Quedan los recuerdos Inculpable seré yo Si pasa de nuevo Porque siempre quedan cenizas Donde hubo fuego No sé si son los celos No sé si aún te quiero Pero no, no puedo Perdonarte no debo Y si te perdono Que yo si pasa de nuevo Es duro, eh De corazón a corazón Víctor Sá ¡Víctor Sá! Es fácil comenzar un nuevo día Sonriéndole al mundo Sin importarte que la vida mía Hoy tenga otro rumbo Y me encuentre condenado A vivir la vida Preso en un pasado Que nunca se olvida El cual te sentenciaste Y tú me condenaste Sin fianza ninguna Sin apelación Estoy condenado En esta prisión Por lo que tú me hiciste Por lo que tú me hiciste Por tu traición Porque fuiste mala Sin corazón No te perdono, no No te perdono, no, 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 no No sé Lo pude Porque, como me hiciste Lo pude Lo pude No te perdono No te perdono, no No te perdono Sóte un beso